Estamos en San Francisco en una ciudad llena de puros gringos Somos los únicos colombianos que habita este año y por ahí uno que otro japonés o alguno que otro chino y el resto son puros gringos que se la pasan viendo sus revistas y hablando de sus negocios y a los pelados de la escena que ahora les toca un puerto y por un peso mal de que se le chacen a dormir porque estamos rodeados de puros gringos